Ante la falta de turistas, Mar del Plata se ha poblado de leones y lobos marinos. Estos mamíferos salvajes son un símbolo del principal balneario argentino, pero no suelen aventurarse más allá del puerto. Ahora se les ve retozar al sol en estacionamientos o frente a locales cerrados. Vemos que tiene mucho que ver el tema de la cuarentena, que al no haber personas transitando, entonces el lobo marino se aventura a caminar un poco más de lo que es habitual, a buscar refugio del viento. La cuarentena es obligatoria en Argentina, excepto para las actividades consideradas esenciales como reparto de alimentos y atención en farmacias. Pero para leones y lobos marinos no hay restricciones y pueden disfrutar a sus anchas de los espacios desiertos.